Muy buenos días, bienvenido a nuestro programa Cafecito con los José. Hoy, el episodio número 53 Audio Branding. Quien les habla, José Vargas, CEO de CSR Digital Global y quien me acompaña, como siempre, mi amigo José Palomares. José. Muy buenos días. El cuerpo lo sabe. Buen día, José. Buen día a todos los escuchas de este grandioso programa. Esperamos que estén todos bien de salud, con muchas ganas de descansar estos dos días. Y, por cierto, viene el Día de la Madre, el domingo. El Día de la Madre, que es un día, no sé si tú te acuerdas de esa mamí, se me había olvidado y me jalaron las orejas. Bueno, yo no me acordaba. Había un dicho que tenía mi papá muy jocoso que decía los hijos son una vaina. No se recuerdan nunca de la mamá durante todo el año. Solo le regalan un kilo de tomate y el Día de la Madre le regalan un guacar para que se le pudra. Así le dan todo lo que no le dieron antes. Exactamente. Señores, el Día de la Madre definitivamente debería ser todos los días, ¿no? Sí, sí. Entonces, estaremos muy pendientes de todas esas madres y algunas seguidoras que están ahí con nosotros. Desearles un feliz día, que la pasen en familia. Y bueno, y como siempre, iniciando un programa que hoy es muy interesante porque no está como tan pegado y nosotros lo hemos visto muy interesante con José y con la persona que próximamente vamos a tener aquí en un programa especial en la noche. Ya le diremos con José cuál hacer para que aprendan un algo novedoso, algo que se hizo en una época, murió por allá y volvió otra vez a aparecer. Entonces, adelante, José. Así es, compañero. Por acá vamos a hablar hoy un poquito sobre la parte del audio branding. De hecho, para el día 11 le tengo una invitación especial. Ahí vamos a hablar un poco con un experto en el tema del audio branding. Eso va a ser a las 7 de la noche hora de Colombia. Y las inscripciones es completamente gratis el webinario. Se puede inscribir a través de nuestra página web www.ccledigitalglobal.com. Ahí pueden buscar la información y participar en ese webinario. Bueno, por acá, lo primero que tenemos que arrancar, José, es definir qué es eso. Mira, eso cómo se toma. Sí, cómo se toma y cómo se come. El audio branding, si ustedes parten la palabra en dos, audio branding, normalmente cuando uno hace el branding de una marca a través de las imágenes, de los colores, del diseño, del logo, es algo que es solamente visual. Es algo que impacta porque usted le ha puesto colorido, le ha puesto un esquema que transmite que la marca es bella, importante. Y bueno, de ahí para adelante se puede hablar muchísimo sobre la parte de branding. Pero se le agrega el audio porque el audio en la mente trae recordación y trae asociación. La asociación es normalmente cuando uno tiene una canción, imagínese usted enamorado, una canción de los panchos, y por ahí suena, usted se acuerda de momentos que tenían dándole una serenata a la novia, dándole un besito, no sé. Estaba por allá en una nota y está asociando la mente ese momento. Exactamente el audio branding es esa creación de identidad de la marca sonora, que quiere decir que cuando se expone el producto, se expone la marca, además del texto y todo eso, siempre al final o durante la transmisión de la publicidad, hay un sonido que identifica la canción de esa marca. Si ustedes recuerdan, para aquellos oyentes que tienen bastante y que siguen a Caracol Televisión, hay una canción en Navidad que nació hace mucho tiempo que dice de Año Nuevo en Navidad, Caracol con sus oyentes, y ese es de Año Nuevo en Navidad, Caracol, y todos los años a partir del primero de diciembre tiene esa canción. Si usted le pregunta a cualquier abuelita, cualquier tío, cualquier niño, esa canción siempre se la saben porque siempre la pone Caracol todos los diciembre. Y si nos empezamos a hacer de ahí una cantidad de ponqué ramo, por ejemplo, ponqué ramo cuando daba los ponquecitos a los niños, feliz cumpleaños amiguito, te desea ponqué ramo, y empezaba a salir los panquecas y las tortas, y entonces todo el mundo se va acordando de esa marca a través del sonido. Eso es realmente el audio branding, y nosotros que estamos en el marketing digital, y con ese experto que vamos a tener, detectamos que hay que volver otra vez a ponerle un ingrediente más a la estrategia digital, que se llama audio branding, que es lo que vamos a hablar hoy con José. Así es, de hecho, de hecho, yo lo estoy escuchando, estaba regresando acá ahorita en Facebook, la transmisión que estamos haciendo en Facebook, y sí, definitivamente nosotros tendremos a recordar más de un 80% de lo que escuchamos. Claro, depende, depende, porque a veces cuando nos habla nuestro esposo nos hacemos los locos, ¿ok? Ya en ese 83 la convertimos en nada, pero sí, de hecho, toda esta parte sonora, ¿no?, que pudiéramos incorporar dentro de nuestra marca, es sumamente importante, y lo vamos a poner, de repente el ejemplo no es tan exacto con lo que estamos hablando, pero fíjate, por ejemplo, lo que pasa en TikTok, ¿no? En TikTok ya hay marca que está mudándose a esta red, ayer precisamente vi a alguien que decía, ya las empresas están pagando publicidad dentro de TikTok, ¿ok? Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ponen una publicidad, y detrás de esa publicidad, o hay una canción pegajosa, ¿sí? O hay una canción que haga referencia con la marca. Es correcto. Y la cosa es tan increíble, la cosa es tan increíble, que cuando tú escuchas la canción por fuera de TikTok, tú te recuerdas de la marca. Es correcto. Es una cosa increíble, de hecho tú tienes mucha razón, hay canciones, cuando uno estaba enamorado, hay canciones que en situaciones determinadas dentro de ese proceso de enamoramiento que tenía uno potejando a la chica, habían canciones en momentos determinados que cuando tú las vuelves a escuchar, tú automáticamente te pones en ese momento, o sea, te viajas en ese momento. De hecho, muchos dicen, estuve escuchando en estos días algo bien interesante, que decía, la depresión proviene de los recuerdos. Es correcto, eso es así. Tú deprimes porque viajas al pasado, ¿sí? Y te montas en escena determinada y por eso que te deprimes, ¿ok? El estrés se genera por el momento, por el momento que estás viviendo, y la ansiedad por el momento que no ha venido, que es el futuro. Bien interesante el tema, pero bueno, la idea es que nosotros, el estímulo, ese sonoro que escuchamos, nos lleva y nos transporta a algo, a un momento, ¿sí? O a recordar algo, en este caso estamos hablando de las marcas. Fíjense muy bien que, y eso lo voy a explicar asociando a lo que dice José, por ejemplo, cuando son las películas que uno ve. Las películas tienen siempre, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, James Bond siempre tiene un sonido, cuando va él andando, Batman, Batman, ese era un audio branding, ¿no? Y así vamos viendo, todas las películas tienen esa, entonces cada una vez, cada vez que usted escucha eso, usted recuerda, recuerda el momento, la película, la situación, y lo que dice José también, el audio branding es tan potente que a través de hacer este proceso o este propósito, porque el audio branding también tiene un propósito, lo que él dice, recordar, entristecer, alegrar, emocionar, visualizar, tiene una serie de cosas a través del sonido que el cerebro interpreta y te pone triste, alegre, dependiendo de lo que quieras lanzar, ¿no? Entonces, es muy importante esos sentidos, activarlos, porque realmente el internet tiene una cuestión muy importante y es que ya tiene la parte visual a través de las páginas web, de las landing page, y le hace falta el aditivo de ese sonidito, que cada vez que entra uno recuerda, ay mira, estoy en CSL digital, o estoy en una empresa como Falabella, ustedes entran a Falabella y también tiene sonidos en el éxito, cosas de esas, ¿no? Entonces, lo que queremos es enseñarles que ese es un elemento que está tomando nuevamente mucha vanguardia, va adelante en muchas cosas, y se acompaña a las estrategias normales que, por ejemplo, hacemos con José. Eso es el sentido de eso. Sí, de hecho, de hecho, los beneficios más significativos que tiene la parte del audio branding, lo voy a leer textualmente acá, dice el mayor poder de atención. Mientras que un logotipo visual requiere que alguien preste atención, un logotipo sonoro fluye directamente por la mente. Es de lo que estamos hablando, ¿sí? Uno escucha una cancioncita, ¡ah! Si fue bueno el recuerdo, uno dice, ¡qué bueno! O si te deprime, entonces te comienzas con la depresión, tomaste tus guaritos ahí como para sacarte o vivir ese momento, ¿no? Mejor recuerdo de la marca. Escuchar un sonido, inicia la sección de memoria del cerebro, la sección del cerebro, lo que conduce a un mejor recuerdo de la marca. Transmitir el propósito y el valor. La música es emotiva y tiene una forma de comunicar, idea compleja, de una manera que es más fácil de entender para los clientes, ¿sí? Hay muchas cosas técnicas a veces o muchas cosas que a veces uno no entiende, pero con una musiquita uno lo puede manejar bien allí, ¿sí? Transmitir el propósito y el valor, aunque ya lo hablamos. Impulsar su personalidad. El sonido como vehículo emocional puede humanizar su presencia digital y hacerla más atractiva para los clientes. ¿Qué maravilla, Novilla? Eso era un eslogan que tenían por la radio. Me cuesta mi papá que había una mantequilla que se llamaba Novilla. Entonces el eslogan era, ¿qué maravilla, Novilla? ¿Sí? Entonces eso pegó muchísimo. Pegó muchísimo en Kumara, de donde yo soy. ¿Sí? Mejora la experiencia. La música y el sonido son potenciadores de la experiencia. Y eso es una realidad, ¿sí? Uno cuando escucha un jazz, por ejemplo, o un bossa nova. Te relaja. En mi caso, yo me relajo y me traslado a los viajes que yo he hecho. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Porque en las recepciones de los hoteles siempre hay una musiquita. O el restaurante. Al restaurante. Cuando yo escucho un jazz, un bossa nova, de hecho, lo que yo más lo escucho, a mí me traslada a momentos de viaje. ¿Sí? Entonces esto es sumamente poderoso. Porque imagínate una recordación de la marca. Y una mayor lealtad. El sonido desencadena, respuesta emocional es mucho mejor que la visual. Señores, estamos hablando de una herramienta sumamente poderosa para nuestra marca. Fíjate que en la época, cuando yo era pequeño, había una margarina que todavía existe. Se llama La Fina. No sé si tú has visto La Fina. Sí, no, Ángela, 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 que es de acá de cuando... Es la que compra. No, no, siempre me metes la vaina por la cabeza. Claro, entonces La Fina, era La Fina, la margarina, la preferida en la mesa y la cocina. Todos nos gustaban más con tostadas, galletas y con pan, pan. Esa era La Fina, ¿no? Y todavía suena y usted entra al centro del supermercado y recuerda la música y vaya a agarrar La Fina. Hay otras, pero ese es un producto que atrae mucho. Ramo, los con quesitos ramo, las vainas ramo. Todo ha sido trabajado con eso. La Coca-Cola, Fanta, todo eso. Entonces, fíjense el potencial. Te acuerdo de un restaurante muy famoso en Venezuela, La Estancia. Claro, La Estancia, claro. Sí, sí, sí. No recuerdo la canción, ¿no? De hecho, todavía vi quién la canta. Yo no la oía y era La Estancia. Oye, uno escuchaba esa vaina y se imaginaba el pedazo de carne porque eso era una cuestión de... Un asadero, un asadero. Uno no se acuerda del corte. O sea, fíjate tú lo importante del sonido. Que él te trae, ¿verdad? Ese recuerdo y tú lo conviertes en visual. Eso, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. O sea, tú lo conviertes en visual en tu cabeza, lo conviertes en visual. Acá hay muchas técnicas. Acá hay muchas vainas de neurociencia, de programación neurolingüística. O sea, todo esto conlleva que si utilizamos muy bien el audio branding, oye, tu marca puede tener un posicionamiento bien interesante. Fíjate que para ir terminando este tema, los psicólogos, yo tengo una sobrina psicóloga que me... Oye, a veces se escucha el programa y le va a encantar esto, esto que estamos hablando hoy. Porque ellos a veces tienen sesiones con los pacientes y a través de la música los transportan a momentos, ¿no? Porque hay veces que el problema psiquiátrico de una persona es porque en algún momento de la vida pasó algo y con esa música lo llevan a ese momento. O sea, se conoce qué es el gusto, se le lleva a ese momento y ahí destapa el problema que tiene. Fíjense qué potencia tan increíble. Eso es parte de una cosa que tú y yo hemos visto a veces, que es el neuromarketing. Entonces, esto va a agarrar nuevamente un auge y precisamente estamos con un especialista el próximo miércoles. El próximo miércoles a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, que ustedes van a disfrutar porque además de que es muy gracioso, porque el carajo es muy gracioso, Santiago es un compañero, es muy gracioso, tiene un conocimiento real de la materia profundo. O sea, cuando usted habla con él siente que lo pone a cantar él mismo a uno, porque yo estuve en una reunión con él, lo ponía uno a cantar y yo decía, bueno, esto es porque me está poniendo a cantar a mí. Resulta que era recordándome todas esas marcas que yo te acabo de decir, que las vi chiquito, pero que todavía existen. Entonces, aprovechen esa oportunidad, reflexionen sobre esto que estamos hablando, que es muy potente y que seguramente va a crecer, como dices tú, va a ir creciendo en el área del marketing digital como otro elemento estratégico para atraer al público. Así es, bueno, señores, si quieren conocer un poco más de todo lo que hablamos nosotros aquí en marketing digital, los invito a que nos visiten, nuestro sitio web www.cddigitalglobal.com, síganos en nuestras redes sociales, CSD Digital Global, y suscríbete a este canal de YouTube donde podrás ver y mirar todos estos programas y algunos otros materiales que vamos a empezar también a subir. De mi parte, se despiden felicitando a las madres en su día, y que la pasen excelente. Pórtense muy bien y feliz fin de semana. Listo, sí, para todos un gran feliz fin de semana. Esas madrecitas que sean muy regaladas o muy invitadas a los restaurantes, porque normalmente las mamacitas las llevan a los restaurantes. Cuando es el día del padre, a uno le dan el desayuno y si acaso, ¿no, José? No, un pañuelo, una media. O una corbata. O una corbata y uno usa corbata ya. Entonces, bueno, una felicidad. A mí me regalaron una vez una camisa, una franela, una camiseta, aquí dicen camiseta, franela. Camiseta, sí. Una camiseta. Yo soy talla XXL, para que me quede holgado y me la regalaron casi ese. No, no, hermano. Me llaman como un bollo mal amarrado. Bueno, señores, muchas gracias por el que te ha gustado. A todos una felicidad. Igualmente.